Música El caso decía que cuanto más corrupto era el Estado más leyes tiene y uno encuentra lo que señalaba ahora el representante de planeación que es cierto, muchas leyes mal gobierno, muchas leyes poco derecho nosotros hoy en el actual gobierno creemos que es muy importante que se adelante este trabajo como decía ahora Juan Sebastián de manera interdisciplinaria y con todos los sectores, con los distintos sectores que cada entidad en esa medida le estamos pidiendo a cada entidad que con los empresarios empiecen a determinar uno, que trámites les dificultan su actividad empresarial dos, que normatividad está ya en desuso y tres, que normas tienen alto impacto en costos o en todo de las operaciones en esos lineamientos se está trabajando para tratar de incorporar todo eso en la agenda regulatoria y en el plan anticorrupción el Ministerio de Comercio definió 610 trámites que son obstáculos para los empresarios o sea hoy hay 610 trámites que se convierten en trabas y que generan sobrecostos el primer compromiso es que a diciembre de este año se van a eliminar 50 de esos 610 uno de los temas que más afecta a Colombia es la carga regulatoria ahora usted hablaba de una cifra que es del estudio que está haciendo planeación con la Embajada del Reino Unido y efectivamente de 2000 a 2016, en 16 años fueron 94.748 normas 45.000 sustanciales como decía Juan Sebastián es decir, 15 regulaciones al día y adicionalmente en el Congreso de la República está en trámite un proyecto de ley que es el 199 de 2018 que lo que busca es pronunciarse sobre vigencias de normas legales y derogar expresamente otras normas este proyecto de ley el 8 de septiembre tuvo segundo debate en plenaria de Senado está en este momento en trámite y es uno de los esfuerzos que se está haciendo cuando uno ve la dificultad de las leyes es porque quienes legislamos no somos especialistas en el tema y ahí también viene el llamado de atención para ustedes el que sufra el problema ya le ha encontrado una solución la participación más activa de ustedes organizados seguramente nos permitiría hacer mucho mejor las leyes y por eso yo celebro que presenten ahora esa ley de pronto pago y por eso también les hago un llamado para que participen más activamente en los procesos de formulación de las leyes y además ustedes también pueden tener iniciativas legislativas y que nos ayuden que yo sé que es descarado en el acompañamiento a los debates y a los procesos de discusión y votación de las leyes porque vuelvo y les digo el gran problema es que quienes estamos sentados allí legislando no somos especialistas en los temas que estamos legislando y lamentablemente muchos malusan las unidades de trabajo legislativo que se supone entrarían a sufrir esas deficiencias que nosotros tenemos lo que yo puedo decir hoy es estamos trabajando necesitamos acompañamiento es un momento muy difícil es un momento muy difícil pero no es el momento mayoral sino para entre todos cómo lo resolvemos y yo creo que es muy importante en eso la participación de ustedes en estos procesos de audiencia donde le estamos diciendo a los sectores me da cuenta que hay trámites le están estorbando para el buen desarrollo social gracias